...en nuestro país. Veremos que es lo que sucede a nivel también político porque hay más leyes que tiene que discutir el Parlamento que van a estar condicionando la rendición de cuentas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reactivación económica. Mañana se va a estar enviando un proyecto de ley, así se comprometió el presidente Valle con el doctor Lacalle, que va a estar incluyendo justamente allí buena parte del énfasis que ha hecho el Partido Nacional en cuanto a propuestas de salida. Suena el teléfono. ¿Quién está del otro lado de la línea? Van a hablar de todo lo que tiene que ver con la reactivación económica, la existencia de los reyes magos... ¿Quién es? ¿El ministro quién es? No, no, pero digo, pregunto, así como van a hablar de la reactivación económica, capaz que quieren hablar de los reyes magos y otras cosas que no van a existir nunca. No se puede estar escuchando a algún niño, ¿no? No quite ilusiones, no le quite las ilusiones a los uruguayos de que pueda haber reactivación económica. No le quite las ilusiones a los uruguayos, está bien, usted es un ilusionista entonces, debo entender. Capaz, ¿eh? A esta altura. Si a esta altura para hacer periodismo no apocalíptico hay que ser medio ilusionista, ¿no? Por aquí, por allá, vamos arriba. Capaz que un poco de razón tiene, Darwin. ¿Cómo le va? Bien notable, notable, salvo cuando escucho de que seguimos quejándonos de vivir entre Argentina y Brasil, notable. ¿Y qué quiere hacer? ¿Y por qué, por eso? ¿Qué quieren hacer? Eso es lo que me pregunto yo, ya lo he dicho mil veces. ¿Qué quieren? ¿Que encerruchemos nuestras costas y rememos hasta algún lugar que nos iba? No, estamos acá, listo. Cuando nos fue bien, porque a ellos les iba bien, no abrigamos la boca. Estamos contentísimos de estar al lado de la ciudad argentina y bueno, entonces, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Ahora parece que es la única causa de nuestras desgracias. Claro que no lo es. Darwin Desbocati, seguimos contigo después de la pausa. Gracias, no me tutee, atrevido. Y las cosas en su sitio las estamos poniendo con Darwin Desbocati, ahora, 9.24 minutos. Darwin. ¿Cómo se refiere a mí, a ver? Darwin Desbocati. ¿Usted? Usted. No me tutee más, ¿eh? Perdón. Le voy a pedir eso. Disculpe. Mantengamos el respeto, viejo, ¿eh? Porque yo a usted no lo tuteo, ¿me entendió? Disculpe. Al final tenemos que aprender nuevos modales. Disculpe, Darwin. Ah. Otra vez lo quiero escuchar, a ver. No, bueno, sigamos. Adelante. Hay cumbre de Mercosur, ahí. Exactamente. Y también hay encuentros ciudadanos de la Atlántida, y seminario para quien tenga la mascota, de mascotas, chupacabras, y así, ¿no? Una poca en Mercosur a ese nivel. Todas las cosas que, bueno, en definitiva todos sabremos, ¿no? Si existen o no, después la historia lo dirá. La historia me asolverá, quien dijo eso. Fidel Castro. Fidel Castro. La rendición de cuentas, perdón, ¿eh? No quise nombrarlo. Bueno, nombró usted. Está despedido. Y está echado de este país. No se puede nombrar. Es una persona ingrata para este país, Fidel Castro, hasta que la realidad demuestre lo contrario. Hasta que la historia lo suelva, ¿no? La rendición de cuentas que el gobierno ha visualizado como un leño para rescender la locomotora de la coalición a la pelota. Un leño. Qué metáfora, ¿eh? Dios mío. Impresionante. La verdad, debo felicitar a la gente del observador, porque con este tipo de crónicas metafóricas uno se ahorra la necesidad de acudir a la literatura propiamente dicha. ¿No? Impresionante. Fíjese la imagen clara, precisa. La rendición de cuentas como un leño para rescender la locomotora de la coalición. Impresionante. ¿Quién escribe este artículo, Piero? ¿A quién llamaron? Con el chucu, 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 de la rendición de cuentas, la locomotora de la coalición va surcando la pradera y es brava la que le espera. Más por suerte está el gran ministro Bención, el trencito que es celeste, deja atrás su viejo andén, escribiendo con el humo, saquen visa y rajen sen. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Y por qué el cubito de hielo para referirse a la calle? ¿Eh? ¿Se da cuenta? ¿Qué está queriendo decir? Lo tuvimos recién al doctor Lacalle dando un panorama bien conciso y muy claro de la percepción política que tiene de estos asuntos. ¿Se da cuenta? Le pone cubito de hielo como metáfora a Lacalle, ¿eh? Es terrible. Este hombre utiliza sus metáforas para mandar mensajes entre líneas. No, no es eso, no es eso. Lacalle señaló que así como la rendición fue elaborada por el partido gobernado, los blancos deben elaborar un articulado propio. Empleando la imagen futbolística, consideró que los nacionalistas no deben jugar al contraataque, sino armar su propia jugada. Evidentemente la metáforitis está afectando a todos. Y yo digo, Lacalle, además, es un tipo que sabe hablar, que tiene capacidad oratoria. ¿Cómo no? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Encima de hacer una metáfora con el fútbol. No le gustan las metáforas, Darby. No, 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 no entremos, además no entremos a darle terreno al fútbol porque termina Paco al mando de todos. No, no es malo. Además Paco se va, como usted dice. ¿Ves cómo se bajó ese héroe de la patria? Se va. Ese sí que le hizo bien, eh, nos embatató todo. Y hoy disfrutaba mucho viendo a sus empleados, que en realidad, la mayoría de ellos calculo que ganan sin trabajo, porque Paco se va. Ah, no creo. ¿No? Sí, bueno, no sé. ¿No? ¿Quiere jugar a algo? Paco se fue, mi viejo, se fue Pero voy a disfrutar viendo a sus empleados Cómo siguen alcahueteándolo Después de que el tipo se fue por la duda De que le vuelva a dar trabajo Eso me parece que va a ser el sumo Bueno, le decía igual, paremos con las metáforas Y menos la futbolera Vamos, Kuki, no es tan difícil al final Bueno, no sé Tenemos que armar la jugada Dijo entonces Relataron los participantes de la sesión del directorio Bueno, y encima el cronista Para ponerle la frutilla encima de la torta Remata esta crónica Diciendo que relataron los participantes ¿No? Se da cuenta Es una confabulación para que uno se caliente Desde tempranito nomás A la salida de una reunión con Valle de Líder Blanco Fue consultado por los periodistas sobre si se sentía defraudado Por el contenido de la rendición Sí, respondió la calle Mientras secaba las lágrimas de su mejilla El líder de revista Subrayó que el tiempo pasa Bueno Se trabó un refuerzo de lugares comunes ¿Cómo va a decir? No, por favor En términos políticos el tiempo pasa Eh, pero otra vez Otro lugar común ¿Qué? 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 ¿Vamos a cambiar el café con leche? Ahí es lo que le está afectando ahí Y que en agosto se cumplirá la mitad del periodo de gobierno No diga Indicó que significa una etapa distinta a... De los dos primeros años Cuando el presidente goza De cierta carta de crédito Y ahora la carta que le viene quedando De ser un dos feo, ¿no? Le queda el dos ese con la boca abierta No el de las cejas Más tarde Bueno, el de las cejas en realidad nunca lo quiso Más tarde en la inauguración de la nueva sede De la lista 71 del herrerismo El ex presidente dijo que si no se tiene un equipo No es posible gobernar Y realizó el ojo para el que lo acompañó Una sujeción al frente del poder ejecutivo Bueno, me imagino que no todo, ¿no? Alguna parte del equipo fue manchada ¿A qué se refiere? Posteriormente No, nada, nada A que no todo el equipo, ¿no? Hay algunos que deben tener por lo menos ciertos reparos La selección uruguaya de fútbol Me van a dejar de leer esta noticia Porque yo necesito Exorcizar todo mi odio a Jovaldo Jiménez No, me disimito El responsable de los continuos fracasos uruguayos En los últimos 8 años Así nomás Así que le voy a decir La selección uruguaya de fútbol Quiere renovar el contrato del ejército deportivo Ovaldo Jiménez Debido a que hiciste total confundida Con la tarea que llevaba adelante A lo largo de su mandato Se lo reveló nadie de Pastorini Y como dije ayer Ovaldo Jiménez está desde 1995 En la selección uruguaya Es el único que ha permanecido A datos objetivos Es la única persona El factor común De toda la derrota del 95 a esta parte Porque después ha cambiado todo La directiva Lo técnico Los jugadores Menos Ovaldo Jiménez Incluso Incluso No sé si se acordará A ver Fue la marioneta de Máspolis En algún momento ¿Se acuerda? La marioneta Va, el titiritero La marioneta era Máspolis justamente No, que lo sentaban ahí En la sillita Por el viejo Y se reían Y uno le preguntaba cosas Pa' uno Un gran de fútbol uruguayo Un periodista le preguntaba cosas Y el viejo se reía ¿Cómo va a decir eso de Máspolis un grande? Nos comimos cuatro Un prócer de fútbol uruguayo Sí, un prócer Bárbaro Pero está senil Pobre hombre No hay por qué ponerlo a dirigir Bueno Cuestión que El señor Ovaldo Jiménez ¿No? Este Va Quiere que continúe Nosotros respiramos el continúe Porque sin lugar a dudas Es una de las grandes adquisiciones de la situación Espreso Patorini Sobre el particular Y uno debe Debe sospechar ahora Que Jiménez fue el que nos llevó al Mundial Pero ¿De quién estamos hablando? Parece que hay que agradecerle a Ovaldo Jiménez Cualquier éxito futbolístico Que hayamos tenido en los últimos 10 años Que dirija él también ¿Eh? ¿Por qué no dirige él? Consigue los hoteles Saca los pasajes Arma el equipo Patea los penales Discuta con el juez Pelea los premios De los jugadores Con el Figueredo El gerente deportivo La OV Es el nexo Entre el cuerpo técnico De la sección nacional Y el consejo ejecutivo Asimismo Realiza una serie de tareas Que están vinculadas Con la organización Como los desplazamientos De los futbolistas Para disputar partidos ¿Eh? Y ahí tiene Hay casos en los que Alcanzó el rotundo fracaso ¿No? ¿Cuál? Jiménez Y en esta área De los desplazamientos Por ejemplo Es a la Jeta Que no logró que se desplazara Menos de un promedio De tres movimientos por minuto ¿No? En toda su En todo su mandato La elección de los lugares De concentración Para el plantel Y sentar la base Para el partido De carácter internacional ¿Y qué? ¿Qué qué? Son difíciles La base Son difíciles Sentar la base Para el partido De carácter internacional De Uruguay Ustedes jueguen Que nosotros perdemos Esas son las bases Ese laburo Lo hago yo tranquilamente Jiménez tiene un alto nivel Muchos contactos Y de estos años Trabajó Con un gran profesionalismo Profesionalismo Tenemos que cuidarlo Para que siga en su cargo Agregó Daniel Pastorini Entonces Y bueno Veremos si Osvaldo Jiménez Sigue en el cargo O no Creo que usted tiene celos De Jiménez Me parece Yo por supuesto Tengo envidia Me encantaría estar en ese lugar En el que no hago nada Y debo cobrar bastante bien Calculo Así que no tenga duda Ninguna duda Que me encantaría Incluso cuando La cosa se pone así Como caótica Y anárquica Termina dirigiendo De la selección Con el monigote De Más Poli No adelante Pero bueno Hubo elecciones En Bolivia Hubo Así que para toda Nuestra colonia boliviana Que deben ser 14 más o menos No se cree Que había unos bolivianos Pidiendo trabajo aquí A vos que estás en la oficina A vos que estás en tu casa Masticando coca Pero especialmente a vos Que estás con el charango En el ómnibus Dejá de tocar canciones De los nocheros Y escuchá El expresidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada Quien gobernó En 1923 O en 1927 Ganó la elecciones boliviana El domingo pasado Llegó las últimas cifras Obtenidas A coca de urna Divulgadas por tres grupos Multimedia Aunque no se conocen Los resultados De Cristinio Oficial Sánchez de Lozada Candidato De Movimiento Ocearista Revolucionario Obtuvo el 21,7% De los sufragios Según la encuesta Usted elige Que bueno Una encuesta Ahora le llame Usted elige En realidad ya está mostrando Su poca confiabilidad Del principio Usted elige Cualquiera que sea El resultado De nuestro sondeo Perfecto Esta empresa Ya cerró contrato Con Ivope Y con el Buró de Radios 1,5% Más que el populista Manfred Reces Villa De nueva fuerza revolucionaria El coca colero Evo Morales En la absoluta sorpresa De estas elecciones Y ha obtenido 5 veces más votos Que en 1997 Estamos en condiciones De afirmar Que su línea Creció de forma bruta ¿No? No dice Cómo se llama El partido Pero supongo Que será algo así Como fuerza blanca O qué sé yo Más o menos Tienen un estilo Tienen un estilo que apunta A la igualdad Comenzaron a hacer consultas políticas Para conformar coaliciones En el comienzo de batalla Para ganar la presidencia El que tenga un embajador Es el Manuel Rocha ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay muchos latinos En la administración Vos Bueno De que si el candidato Presidencial Boracolero Evo Morales Llegaba al gobierno Su país podía suspender Su ayuda a Bolivia Rocha formuló Esas amenazas Según discurso Producido El miércoles pasado Ante el presidente Jorge Quiroga Que ante esa situación Me imagino Habrá hecho A ver sus manos En aplausos ¿No? Si a esto Le sumamos la realidad Con los palestinos Para no hablar De alguna parte histórica Arribamos a una tendencia Más que satisfactoria Que es que definitivamente Estados Unidos Te elige tu líder ¿Eh? Yo ya la agradecí Profundamente Mi columna El jueves pasado Pero para los que Pudieron leer Les aviso Que la gallery Revista que sale Los jueves Con el New York Times Puso en primera página Que está de más Que yo si te elija El presidente El primer ministro O como le llames Al líder de tu tribu Indiacito Y tienen razón Está bárbado Ahora digo yo Y exijo ¿Cómo? Como en realidad Desde hace ya Un buen tiempo Que lo hago Que no dejen votar En las elecciones De todos Porque ya que no participo En las propias Déjenme poner mi voto En las generales Usted quiere votar En Estados Unidos Exactamente Exactamente Yo lo mejor Quería votar a Gore En las pasadas No sé No lo analicé bien Pero creo que sería Lo más justo para todos ¿Y en el estado ¿Cuál estado votaría usted? Yo votaría en el estado De Wisconsin No sé Mire lo que se pregunta No conozco ningún estado En el estado En Utah Ahí está En Utah En Utah En el estado de los mormones Ahí está En Salt Lake City ¿Eh? El día me chuparía un par de drapas Los mormones no lo dejan entrar A pedir a Voy me compro una bicicleta Un casco Y voy a votar Le cuento que En este mismo orden de cosas El próximo líder palestino Va a ser elegido De forma soberana Y absolutamente democrática Y se llama Colin Powell ¿Eh? No ¿Cómo Colin Powell? De líder palestino En Bolivia agarra por suerte también Alguien sano Que esté absolutamente vinculado Al tema de la coca Para limpiar Bolivia De una vez por todas Así que Bueno Robert Downey Jr No Es el próximo presidente boliviano Y en Filipinas por ejemplo Que quiere también Al alto índice de prostitución Así que asume Alguien recatado Como para calmar el asunto Bill Clinton va Va a ser el próximo líder filipino Un ejército de 600 becarias Va a instalar Y el niño va a ir extendiendo Esta nueva tendencia Y bueno Veremos quién nos toca a nosotros No sé No sé La verdad no tengo idea Ahí, ahí, ahí No, no, no No, prefiero no arriesgar Nosotros ya le mandamos a Paco para allá Ahí está Para que vayan teniendo Y bueno Después veremos qué hacemos, ¿no? ¿Cuánto nos queda o no nos queda? Nos queda, nos queda, nos queda Nos queda Nos queda Álvarez igual me dice Que tampoco puedo dejarlo mucho, ¿no? Me ha dado unos liamientos Que yo voy a cumplir Este, al pie de la letra Bueno, adelante Lo dejé sin palabras Cumpla, cumpla con lo que tiene que cumplir No, no, no Lo que hace Álvarez siempre Me utiliza mi espacio Pero le digo para que, no, para que quede bien con Álvarez Que se fue además ¿Dónde está Álvarez? Está el... Lejos En Alemania estuvo hace poco Dialogamos con él El día de ayer Sí Y el tema era final que... Claro, igual Los alemanes estaban un poco bajoneados Pero igual Tomaron toda la cerveza que tenían planteada para el festejo La tomaron Igual Sí, para ahogar las penas Para ahogar las penas Yo siempre le digo eso A un sobrinito que tengo yo Mirá, nene Siete años tiene Mirá, nene Vos lo que tenés que hacer es comprar una majuana de 5 litros, ¿no? Ante cualquier eventualidad Entonces Cuando no hay para festejar algo positivo Es para ahogar las penas, evidentemente Así que no... Digámosle El vino hay que tomarlo igual El vino es vida Déselo a sus hijos No, Darwin, no Ya se le repito una frase que salió muchas veces en la televisión Hay que tomarlo con moderación Está bien, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo No más que dos, tres litros por día Ya después entra a caer mal Entra a dar acidez Y no está bien Como siempre Le puedo decir que no ha sido un gusto No, no, no No teníamos tiempo Mire, me hace lo mismo que el otro ¿Quién quiere decir? No, no, no Ya no, no quiero decir más nada Ya lo desestimulé No, me le ofendo No, no Se me ofenda No se me ofenda Me le ofendo Ahora me le ofendo Tengo eso Bueno, no sé si quiere decir algo como el fue con la vereda Si no lo dejamos para mañana Mañana ya salen los inspectores con todo, ¿eh? Sí, sí, sí Atento Está bravísimo Atento No quería decir Bueno, no importa No, no, no No viene al caso Dejen alentín No viene al caso No, no Era una cuestión milagrosa Pero no, no No viene al caso A ver, pasámonos ¿Qué? Dejemos para mañana Todo lo que no hicimos hoy Entonces mañana lo que hacemos es laburar mucho menos Obviamente, ¿no? Por favor Que cuál es el objetivo final Mucha gente quiere trabajar El objetivo último es ese Sí Laburar menos No tengo la menor duda ¿A usted no guarda noticias que le quedaron de hoy, por ejemplo, para mañana? No, no Jamás, jamás Jamás Hasta luego, Darwin Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.